En compañía de familiares, amigos y cientos de simpatizantes, Ari Lima John de Policani se postuló como precandidata diputada por el Circuito 3-1 de Colón en las primarias del partido panameñista. John de Policani, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de Panamá, dijo que fue un orgullo proteger la historia del país. Para Panamá Info 507, Alcides Pintero Batista.